Soy Margarita Maza de Juárez, casada para siempre y casi siempre sola. No me agradó nunca el título de primera dama, no soñaba yo con ser princesa o reina, ni que estuviera yo loca. En México se necesita estar loca para creerse emperatriz, y como prueba de ello, ahí está Carlota. Cuando la gente supo de mi boda con Benito, me preguntaban, ¿cómo te puedes casar con ese hombre? Tan prieto, tan chaparro, tan indio. Indio sí, a mucho orgullo, luciendo su piel oscura como medalla de identidad. Chaparro nunca, pues en nuestro tiempo no hubo hombre más grande que mi Benito. Yo no soy una mujer atrás de un gran hombre, es Benito quien está en mi corazón, y yo en el suyo. No soy ninguna de esas cosas, soy Margarita, Margarita Maza de Juárez.